¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Fabricio, bienvenido a Estilo de Valle Entornos Digital, bienvenido a Colombia, ¿cómo estás? Aquí trabajando, trabajando todos los días, tenemos ya dos días, en realidad tres días, desde que llegamos hemos estado en la calle trabajando, buscando talentos, ahorita vamos al estudio y da la casualidad que vamos a reunirnos con DJ Alexander de aquí de Medellín, que me cuentan que es alguien que ha trabajado y ha hecho éxitos de Balvin y cosas tiempo atrás, nos vamos a estar juntando con él en una horita, pero pues como te comentaba antes de iniciar la entrevista, estamos en el proceso, estamos autenticando unas firmas, encontramos un muchacho con el que hemos venido conversando ya hace algún tiempo atrás, que es lo que nosotros llamamos el paquete completo, porque es un muchacho que escribe, compone y produce, que tiene muchísimo, muchísimo talento y parte de ese material ya ha sido mostrado a nivel internacional. Fabricio, se encuentra en la bella ciudad de la eterna primavera, la ciudad de Medellín, buscando... ¿Sabes qué? Eso acabo de descubrir hoy día en la mañana, que ustedes tienen, justo le comentaba a un amigo, que ustedes tienen en la mañanita un fresquito muy rico. ¡Qué delicia! Lo acabas de decir de la eterna primavera, nosotros en Ecuador tenemos la ciudad de la eterna primavera, que es Cuenca, y recién caigo en cuenta que es muy similar el clima al de Cuenca, así que uno se cuesta dormir muy rico, muy fresquito, y en las mañanitas ese fresquito, que para el costeño no es tan simpático. Bueno, me imagino que tú ya probaste un desayuno paisa ya. Sí, claro que sí. El famoso calentadito. Sí, aquí los muchachos, todos ellos estaban con el calentado ya. ¡Ah, qué bueno! Eso, buen provecho. Bueno, Fabricio, estás de gira por Latinoamérica en la búsqueda de nuevos talentos en la industria musical, y además él es fundador de una plataforma llamada Secret Hit Music. Fabricio, cuéntanos un poquito más de esa plataforma. Más que reclutar los talentos, estamos en un proceso de formación de los talentos como tal, porque reclutar, reclutar como tal, es un proceso que toma más tiempo que el que nos dan los campamentos, pero en un proceso de educación, para informar y crear contenido con los muchachos. Hay desconocimiento de cuántas regalías verdaderamente se cobran, de cómo se cobran las regalías, y cuándo un tema verdaderamente está generando regalías para un compositor. Porque si bien es cierto, hay temas que pueden tener 500 millones de streamings en YouTube, que paguen muy pocas regalías a un compositor, y hay temas que puedan tener 10 millones de streamings, sin embargo están mucho más disparados en la radio, y el compositor genera mucho más dinero. Entonces estamos en ese proceso principal de educar a los muchachos para que tengan un conocimiento más claro de cómo funciona el negocio y de cómo colectar sus regalías, y a la misma vez irlos conociendo, ir generando esa etapa de trabajo para ver qué tal nos va, y ver si hay lo que en Estados Unidos se llama el engagement, y que los muchachos llaman, si es que existe flow o sinergia, y una vez que eso exista y que haya una conexión, que haya ese click, empezamos a trabajar con ellos. Hay una modalidad que me parece súper interesante, la que tú le llamas campamentos de composición, que se trata esta modalidad. Pero eso es algo ya muy antiguo, eso lo ha hecho Universal, lo ha hecho Sony, lo hace Warner, lo hacen los mismos artistas, Maluma genera sus campamentos y se va, el álbum de él lo sacó en Jamaica, en un campamento musical, pero no es algo innovador, es algo que ya ha estado, la innovación está en que en este aspecto nosotros ponemos a gente talentosa con gente nueva, y hay el espacio de la capacitación, aparte de todo eso, estos campamentos, dicho sea de paso, Secret Hit, nace precisamente del modelo de Sony, Sony tiene las sesiones secretas de Sony, que son exclusivas para los escritores y productores de Sony, cuando nosotros escuchamos eso y entendimos ese proceso, es cuando hemos dado paso a Secret Hit. Fabricio, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el panorama, más aún, el impacto de la música latina en el mundo, teniendo en cuenta que hay artistas emergentes que se destacan en la industria? ¿El impacto más fuerte que la música ha tenido en la industria? ¿Eso me preguntas? Sí, sí señor, de la música latina en especial. Pues, impacto como tal, yo creo que Despacito fue uno de los que nos llevó al boom, de ahí viene con calma, y tienes a Anzacuduro, que precisamente se ha acompañado el productor, que es un tema que se ha escuchado a nivel internacional. Entonces, han sido etapas y etapas, y aún ahora siguen, ahora con Baconi, con esta canción que le pone algo de japonés, que se escucha por allá. Han sido procesos, que están llevando la música latina a otro nivel y a otras etapas, a nivel internacional, que años atrás los artistas americanos dirían, ¿sabes qué? Que no me conviene trabajar con un latino, ahora son los americanos los que buscan trabajar con los latinos. Se ha dado una vuelta, ¿no? Mauricio, ¿cuáles son los géneros de la música latina que estás trabajando con la búsqueda de los nuevos talentos? Todos, todos, todos. A mí en lo particular, lo regional me gusta mucho. Es un género que toda la vida he escuchado, crecí escuchando música regional, así que estamos trabajando ahora precisamente con Samir, un muchacho de Cartagena de Barranquilla que tenemos firmado. Sacamos un par de temas y se colocaron un par de temas muy fuertes en el área regional mexicano o tumbados. Con el nuevo muchacho que estamos ahora reconociendo las firmas para firmarlo, también tenemos un par de materiales por esa línea y hemos trabajado con artistas regionales de aquí que están en ascenso. Así que sí, se trabajan casi todos los géneros, el pop, el reggaetón, la música regional, la... 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 ese me escapa el nombre, soy malo para los nombres, la champeta. La champeta. Así le digo la jipeta. Casi le digo la jipeta. La champeta. La champeta. La champeta. Y mucha gente aprovechó la situación para aprender cosas nuevas, descubrir nuevos talentos. Para ti, Fabricio, ¿qué enseñanzas te dejó el año de la pandemia? ¿Qué descubriste? Lo que no te habías dado cuenta y empezaste a explotar. ¿Qué te puedo decir? El 2020 fue un año bastante complicado para la industria musical y fue hecho ese paso del año en el que nosotros más crecimos porque nosotros no nos detuvimos y seguimos trabajando a pesar de existir la pandemia. Nuestro primer campamento que fue en República Dominicana se realizó, ¿no? Te quedaste... Ah, estabas compartiendo. Sí, nuestro primer campamento que fue en República Dominicana fue en plena pandemia y... y fue complicado porque había las restricciones, el todo que queda, había el temor de que nos cerraran el país y no pudiéramos hacer eso. a Estados Unidos. Entonces, lo que yo te puedo decir es que quien no se mueve, quien no se mueve, no... Ese es el aprendizaje que hemos tenido, yo creo, todos. Quien no está puesto para arriesgarlo porque nosotros arriesgamos mucho en el proceso de ir a República Dominicana, fue el primer campamento internacional que hicimos, muchos de los productores que debían ir no fueron por temor a que cerraran el país. Y dicho sea, paso como anécdota, lo cerraron un día después que nos regresamos a Estados Unidos. Así que tuvimos muchísima, muchísima suerte. Pero eso nos permitió no detenernos y seguir creciendo. Yo creo que es, yo creo que la gente debe estar clara que es normal tener miedo, lo importante es ir a intentarlo. El miedo es natural, lo vamos a tener siempre. Y créeme que en ese entonces todos teníamos miedo de quedarnos en República Dominicana, pero también teníamos claro que si cerraban el país de alguna forma íbamos a regresar. Eso también la teníamos clara. El objetivo nuestro era ubicar cómo regresar. Fabricio, ¿qué nos espera de lo que resta este 2021 y lo que se viene para el 2021? De parte de Secre Hit, tengo entendido que se viene el álbum de Nido García en donde debemos tener un par de temas con él. Se viene el álbum de Casper Mágico donde hay un par de temas con él. Todavía está en negociación un tema con Mike Tower, un tema con Bad Bunny. Los dos muchachos jóvenes con los que estamos trabajando, pues hay mucho material nuevo. Hay un junte que se está negociando ahora aquí mismo en Medellín con dos artistas de nombre. No puedo dar los nombres porque se pudieran caer las negociaciones junto a un artista internacional que ya ha trabajado con Juan Magán, con De La Gueto, que ha charteado y que tiene muy buenas posiciones. Entonces, todo para lo que resta del 2021 hay muchísimo material que van a estar escuchando nosotros. Por ahora pueden seguir disfrutando tus poses, dividimos. Se viene un tema que se llama Resaca que es muy sólido. Esa colaboración es un puertorriqueño con un artista bastante reconocido aquí de Colombia. Entonces, Colombia va a estar en muchos de los trabajos nuestros. ¿Cuál será la próxima parada en la región latinoamericana para seguir encontrando esos nuevos talentos? Argentina. Argentina, pero Cali. O sea, ya para nosotros Colombia no es una parada como tal porque ya estamos haciendo casa aquí. Planeamos montar un estudio en Medellín con el apoyo de una de las escuelas internacionales que ya nos aprobaron unos fondos y planeamos abrir un estudio aquí en Medellín. Entonces, ya Medellín va a ser básicamente casa, así que no lo voy a contar como siguiente parada, pero también vamos a Cali. Prontito, prontito vamos a Cali. Nuestro siguiente destino como país para empezar a establecer las relaciones argentinas. Fabricio, déjame felicitarte por todo lo que estás haciendo, déjame felicitarte porque realmente, realmente le estás dando una gran oportunidad a quienes se quieren incursionar en la música. Regálate un fuerte aplauso. Fabricio, por favor, redes sociales. Pero no se le puede restar el mérito, mira, lo que se ha logrado es gracias al equipo de trabajo, eso es importante tenerlo claro. Hay mucha gente en este negocio que cree que esto es una competencia y a veces pasa con los muchachos jóvenes con los que estamos trabajando en los que tengo que educarlos y decirles, mira, tienes que tener claro que si a mí me va bien, porque cuando yo firmo un nuevo talento, muchos de los que están atrás se molestan, piensan que les voy a dedicar más tiempo. Lo que me toca explicarles es que si a mí me va mal, se estancan ellos también. A mí me tiene que ir bien, pero a mí me va bien porque a los muchachos les va bien y dentro del equipo hay gente muy talentosa, o sea, tú tienes que nombrar a Éxtasis que es un productor con mucho renombre que ha trabajado grandes temas de Don Omar, tú tienes que mencionar a Eddie Beethoven que es un muchacho que hizo los temas de Dividimos, a Eliezer Palacio que trabajó con Darillanki, y Limbo, trabajó con Maluma y cantó La Temperatura con Maluma. Tiene un tema ahora con un junte muy grande con dos artistas relevantes, un puertorriqueño y un colombiano que son superestrellas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si ellos no estuvieran ahí esos logros que yo te estoy contando no existieran. Es gracias a ellos, gracias a cada uno de los muchachos que forman parte del equipo que estamos donde estamos. Fabricio, por favor, redes sociales para que te podamos seguir y estar atentiendo. Fabricio, como en la vida. Ahí está, ahí está, ahí está. Fabricio, mil gracias por estar con nosotros en Estilo Eva y Entorno Digital. Esperamos que sigas buscando esos nuevos talentos y lleve la música latina a lo más alto de la industria musical. Y como siempre, las puertas... La música latina ya está muy grande. Lo que nosotros estamos buscando es ganarnos nuestro espacio en la historia. Eso es lo que estamos buscando. La música latina yo creo que ya ha roto fronteras, ya está en todos lados, se escucha por todas partes. Ahora lo que nosotros buscamos es abrir un espacio en esta industria y darle espacio a los nuevos talentos. Pero la música latina ya es grande de por sí. Fabricio, mil gracias nuevamente por estar con nosotros y aquí en Colombia siempre tendrán las puertas abiertas. Muchas gracias, un fuerte abrazo, que la pasen bien. Éxito. Gracias a ustedes, estiloe.com.com nuestro website, ya lo saben, Instagram, arroba estiloe.com para que nos sigan y conozcan todas las novedades. Pase la buena, pase amor, nos vemos en un próximo programa. Chau, chau.